Y Javier está con una noticia importante y que ha causado mucha molestia y que tiene que ver con las cuentas de la luz. ¿No es así, Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Sí, bueno, ha habido alzas, como tú lo mencionabas, en el COVID-19 y también, lamentablemente, en las cuentas de la luz, las que llegarían a un 40% más del promedio en general. De ahí hay que haya preocupación en medio de la ciudadanía, bien digo, y claro, es un insumo básico del que dependemos muchas personas. Y de ahí a que el alcalde de Coronel, junto al equipo jurídico y vecinos, llegaran hasta la Corte de Apelaciones para interponer un recurso de protección para frenar estas alzas. ¿Qué nos dijo el alcalde respecto a esta situación que vive la comuna coronelina? Pasamos a escuchar sus palabras. A contar de hoy, he dispuesto como municipio de Coronel de un stand en el sector de Vanen, en el frontis del municipio, para todos aquellos vecinos y vecinas que puedan constatar estas alzas unilaterales por parte de la Compañía General de Electricidad. Va a haber un equipo jurídico que va a estar atendiendo a estos vecinos. ¿Has hablado con la compañía? ¿Se ha comunicado con la compañía? No, no hemos conversado con la compañía. Lo vamos a hacer, también vamos a hacer una acción con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Bueno, ahí tenemos las palabras del alcalde que va un poquitito más allá, además de la acción judicial, sino que la asesoría jurídica para ayudar a los vecinos que podrían comprobar el aumento importante en sus cuentas de la luz. Esto no solo ha pasado en la comuna coronelina, sino que también a nivel nacional. Entonces, de ahí a la preocupación de parte de la comunidad respecto a estas alzas. Conversamos también con el abogado de la comuna y también con el presidente de la Unión Comunal de Coronel, que nos comenta la situación respecto a este tema. Y también el abogado nos comenta si es que esto podría a lo mejor ser retroactivo o de qué forma podrían las personas acudir a la justicia para poder ver este tema y las alzas que los han perjudicado. Escuchemos sus palabras. Ahí tendría los vecinos en particular ejercer las acciones legales que correspondan, en este caso en concreto acciones civiles, ya sea mediante la aplicación de la ley del consumidor o si eventualmente sufrieron algún tipo de otro perjuicio a través de los tribunales civiles, a través de los procedimientos ordinarios. Mucha preocupación porque la luz ha subido a un 40% y más. En este tiempo de pandemia y con la cesantía están todos preocupados. No podemos esperar que en tres meses más empiecemos a apagar la luz cuando los cobros van a ir siendo con interés y no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Bueno, ahí teníamos el abogado. Nosotros le consultamos específicamente, bueno, por el recurso de protección, que lo que busca es frenar estas alzas. Pero también le consultamos a él si es que esto es retroactivo o no. No, en el fondo teniendo en cuenta que ya ha habido cobros asociados y qué es lo que las personas podrían hacer. Y ahí claramente es una acción individual a través de la justicia o el CERNAC. Y también escuchamos las palabras, por supuesto, del representante de la comunidad que nos comentaba básicamente que la situación es compleja no solo por la salsa, sino que también es el difícil pago teniendo en cuenta el desempleo que hay en la comuna y que ha aumentado producto del COVID-19. Entonces, de ahí a la situación actual y acudir a la justicia para frenar estas alzas. Nos comunicamos con la Compañía General de Electricidad. Aún no tenemos respuesta sobre esta situación o acción específica que hizo el coronel. Así que estamos a la espera de esa respuesta. Lo cierto también es que se había anunciado que el diputado Boadilla llegaría hasta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, también a la Ciudad de Medio y Energía. No lo hemos visto hasta el momento en este lugar, pero se habría trazado un poquito este punto de prensa para ver esta situación que también hace referencia a las alzas de la electricidad, Francisco. Sí, es un tema que preocupa mucho, sobre todo a las familias vulnerables. Lo que se sabe hasta ahora es que las empresas no están cortando el suministro frente a deudas, entendiendo el contexto, pero sí en las boletas dice que el corte por deuda está como suspendido. No terminado del todo, es decir, la amenaza, la advertencia sigue vigente en la boleta, pero obviamente aquello sería ya peor. Frente a esta situación que es muy delicada con alzas del 40%, como dices tú, otros aseguran que han recibido una boleta con más del 50% sobre lo que pagaban en un mes normal. Sabemos, Javier, que está el argumento de la cuarentena, del confinamiento, de que se supone que la gente en su casa consume más electricidad. Sin embargo, hay muchas personas que viven solas y que de todas maneras no consumen mucha luz, por lo tanto, de ahí la sorpresa a recibir este cobro. Sí, recordemos también que hubo respuestas alucidas a que no se estaba tomando el estado de la luz, el registro de la luz in situ, sino que se estaba promediando en los últimos meses de consumo y, por supuesto, a muchas personas no les beneficiaba para nada este tema. Entonces, claro, respuestas súper concretas no hemos tenido. Vamos a ver cómo lo podemos abordar con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, si hay alguna respuesta frente a esto, si hay algún tipo de investigación, cómo se va a regularizar el tema o si es efectivamente que las personas han consumido un 40% más de electricidad estando en la cuarentena, lo que también puede ser posible. Entonces, claro, es un tema que preocupa, es una situación que, por lo menos hoy, al menos Coronel ya presentó acciones frente a la Corte de Apelaciones para frenar estas alzas que estarían perjudicando a los coronelinos en alrededor del 40% en el alza del precio del consumo eléctrico. Sí, una cosa es lo que puedan hacer los alcaldes. En este caso se entiende que el alcalde es el representante de la comunidad, quien está de mejor manera cerca de la comunidad y, bueno, ahí llegó Boric Chamorro, alcalde de Coronel, a la Corte de Apelaciones. No sé si ese recurso podrá tener futuro. En realidad, la justicia no se involucra mucho en estos temas, pero lo que pueda hacer el diputado Obadilla también es relevante porque él es parlamentario. Entonces, ¿qué mejor manera que regular estas situaciones con leyes? Y ellos son los que hacen las leyes, por lo tanto, ahí pudiese haber algo más concreto. ¿Tú tienes antecedentes, Javier, específicamente a qué va el diputado a la SEC? Tiene una reunión con el superintendente de electricidad y combustible y también lo tendría con el Ceremi de Energía para abordar este tema. Recordemos que la electricidad ha sido uno de los puntos más cuestionados en los últimos años. Recordemos que en el gobierno de Michel Bachelet hubo una ley que beneficia a las comunas y a las personas, por supuesto, que vivían en sectores donde se producía electricidad. De ahí, después en el gobierno de Sebastián Piñera hubo una alza nuevamente en los valores. Se hacía referencia básicamente a los insumos que se ocupaban para la generación de energía eléctrica. Entonces, hemos estado hablando varios años sobre si es que hay alzas o no en la electricidad. Recordemos también que se congelaron algunas durante el estallido social. Entonces, claro, el suministro eléctrico ha estado en las noticias de los últimos cuatro años de manera bastante potente. También así la generación eléctrica y cómo debería ser, si es a través de las hidroeléctricas, si es a través de las termoeléctricas o si no, apostar por energías más renovables. Entonces, claro, la energía es un tema que hoy preocupa bastante en nuestro país y sobre todo hoy por las alzas en el contexto del COVID-19, Francisco. Sí, yo recuerdo que hace un tiempo se informó de que las cuentas de la luz iban a subir porque eso estaba programado ya desde antes en el cálculo. Se hablaba de un 10% más dependiendo de cada región. vino el estallido social, estaba la polémica de los medidores, por ahí la autoridad intervino, se llamó a la calma, pero ahora pasa esto y en plena pandemia, en plena crisis del COVID-19. Y lo cierto, Javier, es que no hemos tenido voces públicas que aclaren esta situación por parte de las empresas eléctricas. Sí, eso es lo que más llama la atención. O sea, hemos solo visto lo que comentábamos, el tema de que simplemente estando en la casa uno consume más electricidad y ha sido como la respuesta en general. Pero así algo técnico que nos pueda decir por qué las alzas de la luz, realmente no sé si yo, por lo menos yo no he tenido acceso y no lo he visto tampoco en alguna parte. Deía que le consultaremos por lo menos a la SEC con respecto a esta acción judicial y aún no recibimos respuesta. Si la tenemos, por supuesto, vamos a estar actualizando la información. Muy bien, Javier, vamos a ver si podemos tener la voz del diputado Sergio Bobadilla. Cuando llegue, de lo contrario, sabemos que tienes agendado otro despacho más adelante con otra noticia de interés para nuestra zona. Gracias, Javier. Buenas tardes, Francisco. Ahí estaba Javier Monsalves desde Concepción con esta situación que preocupa a muchas familias con el alza en la cuenta de la luz, alza de entre un 40 y un 50% en la cuenta de electricidad.